Rusola entró a la audiencia lanzado y dispuesto a convencer al juez de que ganó 8 millones de euros con su trabajo y su talento, no con comisiones ilegales como sugiere la policía. Así se presentó ante Ruth. Soy un dinamizador de negocios. Además explicó que él no movió 32 millones alrededor de paraísos fiscales, que en todo caso fueron 7 y que habrían sido los bancos quienes desplazaron sus depósitos por el mundo. Negó que jamás haya llevado dinero a Andorra, en respuesta a su expareja Victoria Álvarez, a quien acusó de buscar un minuto de gloria con su confesión. Yo las exclusivas las doy aquí, en el juzgado. Fuentes cercanas a Puyol Ferrusola aseguran que salió del juzgado muy satisfecho. En esta imagen se le ve paseando tranquilo por el centro de Madrid pocos minutos después de abandonar la audiencia. Lo que es seguro es que Puyol Ferrusola se quedó mucho más a gusto que la policía, especialmente molesta tras la jornada de ayer. Fuentes policiales le confirman a la sexta noticias la decepción en el seno de la UDEF. Creen que el grupo de agentes dedicado durante 18 meses, prácticamente en exclusiva a este caso, ha aportado suficientes pruebas como para que la fiscalía pidiese como mínimo la retirada del pasaporte de Puyol Ferrusola. La policía quiere ir mucho más rápido, quiere avanzar mucho más deprisa en las pesquisas, mientras que el fiscal y juez quieren aquilatar bien toda la información, todos los indicios para ir dando los pasos progresivamente. El fiscal general del estado ha defendido que no se actuara cautelarmente contra Puyol Ferrusola. No había elementos bastantes para entender que cabía adoptar las medidas cautelares. Fuentes de la defensa entienden que en este momento los informes policiales tienen poco músculo.